¡Suscríbete! ¿Listo para los de la mudanza? No, es verdad. Para mí, porque soy una mujer empoderada que no necesita la validación de ningún hombre. Obviamente, empaqueté todo, pero he dejado lo esencial y ahorita que me va listo, ya lo guardamos. Porque yo les he prometido por mi Instagram, ese nuevo Instagram, que voy a mostrarles toda la mudanza. Así que, eso bien. Porque esta es una bitch de palabras. Comencemos, solo que no sé dónde apoyar la cámara. ¿Qué me estoy volviendo? Ok, hora de hacer el maquillaje. Tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos. Justo me salió un grano el día que voy a grabar. O sea, yo no estoy grabando todo el año y el día que quiero grabar me salió un grano. Bueno, está bien. Es el universo. El universo me está tratando de decir que cuide mi piel todos los días. Yo lo sé. Gracias, universo. La coche. Pues... Se me cayó la cámara y ya no prende. Bueno, sí prende, pero no enfoca. Así que no puedo grabar con mi cámara. Vamos a grabar con el celular. Porque este día no lo va a parar nadie. Nadie. Pues... Hemos comenzado el proceso de mudanza. Se están llevando ya mis cosas. Mira la cochinada. Ese colchón, si hablar y quita, no sé qué diría. Cállate, mira. Ofende a ese señor. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar Juan Manuel de mí, Steven? Bueno, hemos llegado ya con las cosas. Yo estoy subiendo ahorita dos sillas. Bueno, ya están entrando las cosas. Así que, biches, vamos un paso más cerca de la mudación. De nada. Vayamos a mi departamento. Pues, ya he traído varias cosas. Y no se preocupen, que pronto les mostraré cómo es el departamento. Bueno, estamos mudándonos. Pues, la mudanza ya se hizo. Lo único que tengo en mi sala es una mesa para dos personas. Aquí hay unas cosas porque planeo en este espacio hacer un gimnasio. En la cocina tampoco no tengo nada. Para esto, para esto, para esto les cuento que yo jamás he comprado cosas de cocina. Así que, solo me he traído de mi antigua casa. Dos cucharas, dos tenedores y dos cuchillos. Así que, no pienso tener más de un invitado por mientras. Espérate. Ahorita, Sheila y Steven van a comer conmigo. Y solo hay dos tenedores. Hay que turnarlos. Bueno, nosotros somos amigos, así que podemos turnarnos el tenedor. Ah, no me va a ganar. ¡Ah, no me va a ganar! ¡Me encanta! ¡Odio! ¡Mira todos los aportes que tienes! ¡Ven! ¡Es un polvo de cagón! Tres baños, sí. ¡Ahí está! Puedo hacer caca en muchos lugares. ¿Tienes que quita? ¿Esta es la oficina? Sí. ¿No? Pero ahorita allí entra la luz, ¿no? Sí. Esto fue primordial. Eso fue de lo que me enamoró. Oye, sí. Me ha señalado, mira. A ver, tuve un chico que enamoraste y él así. ¡Ah! ¡Ah! A ver, se portó una chica. No me cierra la excepción. Lo bueno que pasa es que puedes hacer calata aquí en tu vecina. ¿Por qué puedes hacer calata si ahí está mi vecina? Bebé, ya dijimos que esta va a ser jato tiktoker. ¿Eres una vecina? ¿Y aquí vas a poner la sala o no? Aquí, aquí la sala y aquí el gimnasito. Voy a poner la sala. Porque no quiero tener comedor. O sea, este pero en algún otro lado. Bueno, por hoy día, voy a romper otra tapita. No, voy a sacar mi faja porque... Yo estoy entrenando y a mí me han dicho que es bueno usar mi faja. Claro. Entonces yo la voy a usar todo el tiempo que sea necesario. ¿Y ya está adaptado servicio de internet? ¿Qué te va a ir? Es que yo tengo un tanúmero en mi celular, así que... Siempre me comparto la laptop. Pero es para mis visitas. Que supieran que va a vivir acá. El otro progreso es que yo voy a guardar esta caja para la próxima mudanza. Igual, yo planeo que dame aquí unos 20 años. Así que van a estar guardados un buen tiempo. Bueno, estoy ahora en mi cocinita. En mi cocinita que está, pues, desordenadita. Ay, he despertado. Ay, chica. Esta luna me favorece. Bueno, ayer que fue la mudanza de la noche, Steven y Sofia se hicieron ensalada de tomate y no sé qué cosa. Y se ha abierto la bolsa de la basura. Así que yo como anfitriona de este hogar, tengo que limpiarlo. Es que ¿quién bota? ¿Quién bota tu cebolla, tu tomate mojado en una bolsa de papel que se rompe? ¿Ah? Steven. Pero ya saben lo que dice el bicho. Lo que no te mata, te hace más perra. Más fuerte. Hola biches, ¿qué tal? Soy Valeria, editora. Como no tengo mi cámara, se me ha hecho muy difícil grabar. Entonces no he grabado tantas cosas. Pero eso fue básicamente mi mudanza. Ahorita estoy en necesidad. Que ya les mostraré si ustedes quieren un house tour de la Beach House. Y pues nada biches, espero que les haya gustado el pequeño proceso de mi mudanza. Se vienen videos más largos. Recuerda seguirme en mi nuevo Instagram. Ya mandé regla en mi cámara, así que se vienen muchos buenos videos. Porque tengo muchas ideas aquí en mi mente. Espero que les haya gustado mucho biches. Y pues nada, si te gustó deja tu like. Si tienes alguna idea de video que quieres que haga, ponla abajo en los comentarios. Y cuídate biches. Sabes que la que no esperan, no me esperen. La que no puta, no me disfruto.